La crisis energética golpea por todos los costados. En esta semana que comienza, siguen los problemas de abastecimiento en el gasol y habrá reuniones de entidades rurales con las petroleras y también con el subsecretario de combustible, Cristian Folgar. Por otro lado, los aumentos. Por ejemplo, en el caso de la harina, dicen los molinos, que están trabajando con una menor capacidad productiva por la crisis energética y esto, dicen, se repercute claramente en los aumentos en el precio del pan. Se habla del 14% hasta un 20% en el interior del país y también en la ciudad de Buenos Aires de aumento del pan y otros sectores productivos fuertemente afectados por la crisis energética, como es el caso de los fabricantes de maquinaria agrícola, frigoríficos, la industria maderera, todos los sectores productivos golpeados en cada una de las provincias por la actual crisis energética.